Tengo que volver Donde nadie me espera Donde canto a los semáforos Donde vienen a morir las intenciones Donde prendí tu fósforo De ninguna manera lo pude entender Tengo que durarlo y un rato después Me quedé tirado en la habitación Me brillaron en preguntas sin respuestas De ninguna manera me he vuelto a equivocar De ninguna manera me he vuelto a equivocar De ninguna manera me he vuelto Tuve que elegir Entre pétalos de luz De murmullos que se desvanecen Mientales forjados al amanecer De una luna de noviembre De ninguna manera me he vuelto a equivocar De ninguna manera me he vuelto a equivocar De ninguna manera me he vuelto a equivocar Ya tengo la intención De dormir hasta que duela Y me he vuelto a equivocar Me va a equivocar Y me he vuelto a equivocar Y me voy a llevar Me quedé tirado en la habitación y me escribieron y me preguntaron sin respuesta. Gracias por ver el video.